Luego de los asesinatos de los comandantes de la Fuerza Rural ocurridos este fin de semana en los municipios de Parácuaro, Itancí Taro, el procurador del estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro, negó que los hechos sean responsabilidad de los grupos de la delincuencia organizada. En entrevista con medios de comunicación, dijo que ya se tiene una persona detenida y en el transcurso de este lunes se estará presentando en el juzgado, donde se suscitaron los hechos en posesión de un arma de fuego, fue la que aparentemente agredió a sus compañeros. Sí, se generó una acción operativa en el lugar y fue encontrado, se le encontró en las inmediaciones arriba de un árbol escondido y traía un arma de fuego. Y bueno, son temas que van a ser materia de proceso, pero lo cierto es que es un tema que se genera en esa comunidad y es un hecho en donde todos los integrantes corresponden a la misma zona. El inculpado ante el juez en una audiencia pública se estará dando a conocer los motivos de la imputación y los hechos que nosotros como fiscalía le estaremos imputando. En otro tema, se le cuestionó sobre los delitos de alto impacto que aumentaron tras 60 días de su ausencia y respondió que se han identificado que algunos puntos geográficos del estado se tienen que reforzar para evitar que grupos del crimen organizado se inserten y generen enfrentamientos. Con imágenes de Inán Martínez, informó para Grupo Mármor, Valeria Bachejo.